¡Suscríbete al canal! Llegó un punto donde las travesuras ya eran delitos, de lo que decidí pedirles a mis papás que me cambiaran de turno por lo menos. Así que del turno vespertino me fui al matutino. Es que también, güey, estás en el vespertino, eres un delincuente. Sí, claro. ¿Y en el turno vespertino? Ya es un hecho que te va a tocar con pura gente de la vera. Puro extrogadito. El primer día... Si tú no eres compañero, va a tener 60 idades. El primer día de matutino llegué con una mentalidad nueva. Ya no ser un simple árbol y poder moverme libremente. Así que como reo nuevo en cárcel, decidí imponer respeto para que no me molestaran. Ese primer día, rumbo a mi salón, escuché un fuerte ¡eh, eh! a lo que ignoré y seguí mi camino. Pero de la nada siento un jalón tan fuerte que se siente como se rompe mi mochila. De Spider-Man porque teto. Cuando volteo a ver, un morro que me sacaba por lo menos dos cabezas de alto, hombros anchos, moreno, hasta su pinche madre. Poco le faltaba para que le cerrara la barba de candado al cabrón. Vaya, hasta parecía que el intendente le habían puesto el uniforme. Cuando lo vi, dije, ya valió madre, ya me rompieron el hocico. Pero pensé que el intendente con el hijo. Es que sí había niños que se desarrollaban que decían ¡Qué virgas desayunas, Joaquín! Mamadísimos, güey. Ya ni la barba cerrada, güey. Con canas. Cuando lo vi, dije, ya valió madre. Pero pensé, pensé más y dije, pues de una. Si algún día me voy a barrer un tiro, que sea ya. A lo que procedí a lanzarle un puñetazo en la cara. Y de suerte lo conecté porque inmediato cayó al piso. Ni siquiera sabía que quería, güey. Pero sí le rompió su mochila. Y dije, vámonos, Recio. Lo empecé a golpear al punto de que se juntó la típica bolita alrededor. Pero la bolita no empezó a gritar pelea, pelea. Sino que los veía sorprendidos. A lo que escucho a unas chavas decir ¿Qué le está haciendo a Cesarín? Ya me imagino, güey. Y yo, ¿Cesarín? ¿Por qué le hice? ¿Por qué le hice? Ya te iba a fijar si quiere Cesarín, ¿verdad? ¿Por qué le hice Cesarín a un güey de casi dos metros? Cuando lo veo más detenidamente, veo que Cesarín tenía los ojos llorosos. Y pude notar en su carita que tenía algo peculiar. La peor suerte del mundo. Cesarín era el alumno. En su primer día de clase. Cesarín era el alumno con retraso de la escuela. Y este güey pensando que se iba a perguear al boli para exponer respeto. Y todos... ¡Ey! ¿Qué le haces Cesarín? ¡Cesarín! Resulta que Cesarín no articulaba bien las palabras. Y cuando me dijo, eh, eh, me estaba hablando de un buen pedo. Como tiene un poco de fuerza bruta al tocarme, no me dio su fuerza y rompió mi mochila. No mames, güey. Así fue la historia de cómo golpeó a un niño con retraso. Que ya teniendo amigos y haber esclarecido las cosas como quiera, escuché que la gente decía, Ey, aguas con este cabrón. Se madreó un retrasado. No mames, güey. Qué mala suerte. No hay manera de haber sabido, güey. ¡Cesarín! Ahora sí. Pensar que... Ahora sí. Voy a imponer quién sabe. Y escuchar a todos. ¡No, Cesarín! No olvides consultar nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Como AXO Cartoons.